El patio de columnas del Palacio de la Diputación de Segovia acoge hasta el 21 de octubre una interesante exposición sobre los 170 años de historia de la Guardia Civil, en la que se recogen uniformes, documentos, fotografías y hasta alguna motocicleta. Hemos puesto mucho cariño en el fondo tanto documental como de piezas que se han expuesto, la mayoría de ellas aportadas voluntariamente por guardias ya retirados que pertenecieran a sus padres, a sus abuelos y que es la historia de la Guardia Civil, sobre todo en Segovia. Se puede ver documentos que no son originales porque es muy compleja la gestión para sacar documentos originales de un archivo, pero son copias del archivo histórico, se pueden ver aquí en Segovia, de manuscritos del propio Duque de Ahumada dando cuenta de la creación del cuerpo de borradores de la reglamentación que luego se implementó. Para mí esto es muy importante, que la gente se dé cuenta de que ya hace 170 años se pensaba en hacer un despliegue absolutamente eficaz contra la lacra que existía entonces en la falta de seguridad en la comunicación entre ciudades, entre poblaciones y sobre todo la cercanía del ciudadano. También tengo que destacar la parte de las especialidades, donde se ve un poquito la historia de esas especialidades aquí en la provincia, en cuanto a materiales que se han utilizado y materiales que actualmente se utilizan, y luego un rinconcito que para nosotros ha supuesto muy importante el tema de la lucha contra terrorista, donde hay un sitio privilegiado para todos los guardias muertos en acto terrorista, con un pequeño detalle de lo que ha sido la lucha contra ETA fundamentalmente. ¡Gracias!